¡Suscríbete! Darme un beso, ella sabe que me tiene a su merced ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertirlo en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, es fuego que quema Estoy que me muero por ella I don't drink coffee, I take tea, my dear I like my daughter on one side I'm an alien, I'm a legal alien I'm an Englishman in New York So wake me up when it's on love When I was already my mother All this time I was fighting myself And I didn't know I was lost Yo te falei, soy un cara de su lado Yo sonreí, yo no aviso a tu ligado Namorador, de un joas de mi lado Que él me aconhace, dice que yo soy un esafado Mas yo te lo sigo a la mente Sontenyo, trafadinho de pegador Sontenyo, un playback que tira onda Sontenyo, gusto de todo, me vejo a todo Queremos ser Barabarao, barabarao, barabarao Barabarao Can it be? Do you love me? Are you riding? So you'll never ever leave from beside me Cause I want you And I need you And I'm down for you always If you wanna turn it on Go get a lighter Después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter Después hablamos Dos, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso y haces a mis pies Dime Dos, tres Dos, tres La, 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 la La, 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 la